Dos minutos solamente nos separan de la hora siete de esta mañana y vamos a los temas culturales con Nailé y vecinos en esta emisión de jueves. Nailé. Así es, Yanela, reitero el saludo y ya lo adelantaba en portada. Donativos y brigadas artísticas unen a varios creadores guantanameros quienes se ofrecen para apoyar en labores de recuperación tras el paso del huracán Oscar por municipios del Alto Oriente Cubano. Sobre el tema tenemos declaraciones y luego vemos una iniciativa que ha preparado también la EGREM a propósito de esta afectación en el Alto Oriente Cubano. Tenemos lazos afectivos fuertes porque siempre vamos a hacer funciones en ese lugar, tanto en San Antonio como en Mía. La cruzada pasa por allá y uno conoce gente, uno le pone rostro al dolor. Cuando tú le pones rostro al dolor todavía duele más. Y nosotros desde ayer empezamos a mandar fuerzas de trabajadores nuestros que dieron la disposición de ir a apoyar allá en la limpieza, en la recuperación, en la tarea que haga falta. Aquí está mi brazo, aquí está mi guitarra, mi canto para emprender por ahí para allá y darles mi ayuda desde ahí. Yo sé que esto es un granito de arena, una gota en el océano, pero uno lo hace de corazón. Lo hace de corazón porque el pueblo cubano, lo mejor del pueblo cubano es solidario y ese es un valor que no debemos perder nunca. Y ya lo decía, la empresa de grabaciones y ediciones musicales se suma a la recogida de donaciones para ayudar a los damnificados por la tormenta tropical Oscar. Legrén convoca a todos sus artistas, técnicos, musicólogos, productores creativos y también a trabajadores a sumarse a esa iniciativa. Se podrán donar alimentos, también aseos, juguetes para los niños y todo lo que pueda ser útil en estos momentos tan complejos. La recogida, según anuncian, se harán en su oficina central en Miramar, así como en las casas de música ubicadas en Miramar, Galeano, Cerro y Plaza, acá en La Habana. Además de los diferentes centros culturales que tiene también la empresa en las diferentes provincias del país. Música 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 Cambiamos de tema, lo veíamos en el spot los días primero y dos de noviembre. Sesionará el décimo congreso de la UNIAC, una cita que reafirmará el rol de esa organización en la vida cultural del país. La presidenta de la organización, Marta Bonet de la Cruz, se refirió a la trascendencia de ese encuentro. Veamos. Música ¿Qué haríamos si la cultura no presidiera los procesos de la patria? ¿Qué haríamos si la cultura no estuviera profundamente marcada por todas las esencias de la identidad de la nación cubana? Todas esas raíces que heredamos. El décimo congreso tiene que ser un encuentro donde la vanguardia artística cubana muestre, revele, demuestre una vez más su vocación de servicio, su profundo conocimiento de la identidad cultural, de la nación, de los procesos más importantes de la historia de Cuba. Y este 24 de octubre celebramos el aniversario 74 de la Fundación de la Televisión Cubana. Justo un día como hoy, pero de 1950, se realizó la primera transmisión televisiva en Cuba, desde la esquina habanera de Mazón y San Miguel, donde hoy se ubican los estudios del Canal Habana. Con la salida al aire del Canal 4, perteneciente a Unión Radio Televisión, se inauguró oficialmente el primer canal que estableció las operaciones regulares de transmisión de señales televisivas en el territorio nacional. Así, Cuba, junto con México y Brasil, se convirtió en una de las naciones pioneras de América Latina y el Caribe en desarrollar ese medio. Su misión es contribuir al desarrollo de una programación con relevancia en la cultura, la política, la economía y la sociedad. Hoy la televisión cubana está presente a diario en el hogar de todas las familias y, aunque por supuesto perfectible, continúa brillando en el cumplimiento de sus objetivos fundacionales. Con la felicitación a todos los trabajadores de este medio, yo me despido, pero regreso en un segundo momento con más noticias del ámbito cultural.